¡Suscríbete! Spider-Man. Marvel's Spider-Man 2. En principio continúa la historia donde la dejamos en el juego de Miles Morales. PlayStation Studios. ¡Chicos! Tengo muchas ganas. Es el mejor juego probablemente que estoy jugando desde cuando. Y así de salida también desde Horizon 2 probablemente, que fue hace... pues un año largo. Año y medio. Más de año y medio, incluso. Fue en febrero del 22, si no me equivoco. He jugado God of War The PlayStation 4, pero no, no, no. The PlayStation 5 es el segundo gran juego, digamos, que voy a jugar. Es así. Es así. Bueno, estoy con muchas ganas, eh. Estoy con muchas ganas, tío. A ver qué novedades hay en el juego. Por lo que digo, las críticas lo ponen por las nubes. Eh, a ver, tenemos. Amigo y vecino. ¿Qué nivel de dificultad? Amigo y vecino Spider-Man. Amigo. Eh, asombroso. Para quien busca una experiencia de combate equilibrada. Eh, espectacular. Vale, combates más difíciles. Vamos a jugar en asombroso, ¿no? Nosotros no tienen todos asteriscos. Vale. Vamos a jugar en asombroso, supongo. Ajustes populares. Narración con lengua de signos. No, sé leer. Eh... Escuchadme. Eh, volumen de música, no sé qué, no sé qué. Eh, bien, ¿no? Subtítulos, sí, sí, sí. Yo creo que no voy a tocar aquí nada, eh. Yo creo que está todo correcto. El volumen lo estoy escuchando bien. Ah... A ver, yo qué sé, ya. Por curiosidad voy a echarle un vistazo, porque viene aquí un montón de cosas. Controles... No, no invertimos esto. Invertir controles en las alarañas. Eh... Es hora que verlo. Pero vale, sí, los invertimos. Y por lo demás... En principio lo voy a dejar así. Ya luego, si veo que... Durante la partida tengo que cambiar algo, lo cambiaré. Sensibilidad... No, esto está... Está todo bien. Esto está preparado para coger así y entrar a jugar. Y ya si luego quieres toquetear, toqueteas. ¿Te gustaría ver un resumen de lo que ha pasado hasta el momento actual? Vale, vamos a aprovechar, ¿no? Para... Ya que el juego nos ofrece esta posibilidad, vamos a ver un resumen de toda la historia del primer juego, de los DLCs, supongo que también comentarán algo, y del segundo juego, Miles Morales, que era casi, casi un DLC de luna. Para que no vamos a engañar. Vamos a ver. Venga. Miles. Miles. ¡Qué humilde! ¡Berry Jane! Es la mejor periodista de la ciudad. ¡Claro! Es la mejor. E intento vivir según el ejemplo de la otra mujer más fantástica del mundo. Mi tía May. ¡Qué humilde eres! Bro. Y a algún tiempo me picó una araña radiactiva que me dio superpoderes. Eso no puedo ponerlo. Oye, estoy improvisando sobre la marcha. Uso mis poderes para ayudar a esta ciudad y detener a la gente que la pone en peligro Como mi mentor, el Dr. Otto Octavius Un antiguo colega le cerró el laboratorio, Norman Osborn Y para vengarse liberó un arma biológica Al final detuve al Dr. Octavius Pero pagué un alto precio Eso está muy bien Pero yo no soy Peter Parker Exacto, eres Miles Morales De 17 años y estudias en la Academia Brooklyn Visions ¿Qué más? Supongo que... Algunas veces ayudo a mi madre con su trabajo en Harlem Ella es la concejala a Río Morales Y... Hay una chica que me gusta, es espectacular e inspiradora Es una de las mejores artistas de la ciudad Y a... También me dio superpoderes una araña radiactiva que me picó Aprendí a ser Spiderman del original Pero a ser un héroe lo aprendí de mi padre Lo asesinó Martin Lee en el... Atentado del ayuntamiento Lo bueno que hago cada día Es lo que mi padre me inculcó Pero es difícil Ni con superpoderes podemos salvar siempre a los que queremos Por más que lo intentemos Un héroe es alguien que nunca se rinde Y yo no lo voy a hacer No lo sé, tío No puedo hablar de mí Si no hablo de Spiderman Claro que sí Solo quieres... Ah... ¿Por qué no haces otro modo? Vale Interesante repaso de la historia, eh Martin Lee, digamos que el principal villano de... Del primer juego Luego Miles Eh... Que tuvo su propia historia Independiente Durante unas vacaciones, eh Peter Y ahora Estamos Bueno, bueno, bueno Es que me estás poniendo aquí una pantalla De inicio Con un iPad Muy guapo el iPad Harry Osborn Claro Este es Harry Lo vimos al final del primer juego Como Harry O en el recipiente en el que estaba Harry Estaba Venus Y... Y ahí lo estamos viendo Vaya que Venus se ha desarrollado Durante este tiempo Y al que no vemos a Harry No veo a Harry Él entra Eh... Dos años así Ah, de hecho Este es Harry, ¿no? ¿O qué? Sí, sí Pensaba antes que era Peter No, no Este es Harry, ¿no? Todo listo ¿Cómo estás? ¿Me prometes algo? Lo que sea Si esto fracasa Déjame ir No fracasará Ya no me queda mucho tiempo Y me gustaría despedirme Yo no voy a perderte Nunca voy a permitir Que te marches A mí parece que ya Venus Se ha apoderado de Harry ¿No? Del cuerpo de Harry Eh... Y Norman es el que ha intentado Ah, bueno Eh... Salvarle, ¿no? Harry tiene una enfermedad De no sé qué Una enfermedad, no sé si Incurable Lo que sea Y ahí está El... El tema Mira a Miles El peladito que lleva Pero bueno, bueno Tranquilo ¿Qué pasa, Peter? ¿Cómo, profesor? O sea, claro Peter trabajaba con Octavius Claro, después de lo que pasó Entiendo que ya con Octavius Quiero decir el señor Parker Y hoy tenemos mucha suerte Porque estamos en clase de física Y la física lo peta ¿Alguien sabe por qué los insectos Y los pájaros y los reptiles Pueden correr sobre el agua? Dos palabras Tensión superficial ¿Baño? De... De acuerdo La tensión superficial Se basa en la cohesión ¿De acuerdo? En forma de ecuación La gamma ¿Sandman? ¿El hombre de arena? ¿El hombre de arena? F De entre la longitud L De la línea sobre la que actúa La fuerza Interesante todo el tema De la tensión superficial Sí, pero... ¿Hay una profesora ahí Simplemente para traducir? Claro, sí, sí Es verdad, claro Hay una chica La chica a la que le gusta Miles Que es sordomobre Lo sé, pero tienes que ver esto Marco, ¿por qué hoy? ¡Uuuh! ¡Ojo! Esto empieza, chicos Vámonos ¡Vámonos! ¡Nos vamos! ¡Vamos! Seguíte con copyright Para iniciar el juego ¡Ojo! ¡Vale, vale, vale! Ya manejamos, ¿eh? Ya manejamos Vale, soy Peter, ¿eh? Vale, vale Mirad ahí abajo Con Spiderman Rojo Y negro Mejor Tengo que revisar Mi solicitud Para la ONI Con el orientador ¡No! ¡Mira, mira! Ahí va Miles delante Ni la he empezado ¡No! Hay que volver a la ciudad Y ocuparse de Marcos Cuanto antes Venga A por Marcos ¡Oh! Qué buena pinta tiene esto, ¿eh? Mejor os tenéis rapidito Al centro Balanceándome por Brooklyn Jameson te tiene En el terreno Para el bugger Aún no me creo Que JJJ sea tu nuevo jefe La nueva dirección Es lo más Lo meterás en vereda Enseguida JJJ Jameson Está Está ahora Como jefe de De Mary Jane Dicen que parecía Empadado, paranoico Y que deliraba Simplemente Explotó Tío Espero que podamos Calmarlo Ya he visto antes Perder el control Así Tienes cuidado Menos mal Que hay dos Spiderman Hostia, mirad esas rocas Gracias, Semi-Jota Hará falta la movida Que hemos preparado Mira, mira, mira Todo lleno de helicópteros Bueno, está guapo, ¿eh? Gráficamente Bien, ¿eh? La has traído, ¿no? Sin comentarios Versión superficial Se llama la visión Mira Justo lo que estaba explicando El profesor Parker Hostia Esa sí que no me la esperaba Que Peter acabase Como profesor de maíz Cuidado Ojo, ojo Vale, círculo Círculo esquivar ¿Estás bien? Sí Creo que Hola Hola Sí Ese es Sandman Vale Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo Tranquilo Que iba yo saltando Y le he goleado Mierda A ver, tío Cuidado Venga, otra, otra Ahora, joder Estoy Un poco lento Vale No puede soplastarlo Esa nena Prueba el yoga Wow Wow Menudo esquivar Vale Corre, corre, corre Tener conversaciones incómodas En la sala de profesores Por las escaleras Vamos Venga tú Spiderman ¿Crees que puedes firmar este paquete? Va para allá Ya voy ¿Dónde voy yo con el señor este? Uf Buena hostia, Peter ¿Cómo? ¿Pero esto? Vale, vamos a combatir Cuadrado, ¿no? Vamos, veis Vale, a ver si recuerdo un poquito los controles ¿Veis? Me he acordado que el triángulo era para eso Para lanzarme contra el enemigo Ey, ey, ey Tranquilos Mira, te vas a librar y no te van a echar, ¿eh? Porque todos son evacuados Spider andanada Toma Uf, guapo, ¿no? Ataque de acción no tengo para recargar técnicas como la Spider andanada Una vez recargadas por completo podemos ver a utilizarse Vale, esto Creo que es nuevo Venga, venga Vale, vale, vale Me voy acordando Me voy acordando de cosas, ¿eh? Hola Casi ¿Cómo lo llevas? Miles Ha llamado la directora Evan Ay, madre ¿Me van a expulsar? ¿Qué tú lo estás haciendo, Peña? Yo he abandonado a unos estudiantes en mitad de una emergencia Ya La has cagado Sí Efectivamente la he cagado Hostias ¡Eh, Marco, renaja, tío! La que está formando, ¿eh? Siempre he odiado a ese nombre Sé que estás enfadado conmigo Esto no tiene que ver contigo Déjame en paz Uy Un poquito de agua, me voy a tirar Oye, Miles ¿He echado a su hermanita o qué? Hostias Uy Ahí está, ahí está No le ha hecho hilo al reencuentro Ya No es que sea muy nostálgico Suéltame O te mataré No nos escucha Habrá que subir el volumen ¿Cómo? Odia el agua Ya tiene el hombro mojado Seguro que tampoco es un gran fan de la electricidad Es la mente Venga, vamos Dale, Miles ¿Cómo empieza esto, no? Una pelea aquí contra Sandman Súper gigante ¡Wow! Me dio Vale, la animación de que me golpeé Sandman Es la misma, ¿eh? Me ha golpeado otras veces Y las tres Ha ocurrido lo mismo Venga, va Ahora Venga, pum, 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 pum Vale, más a mitad de vida, ¿eh? Todavía Hostias Ahora Ahí estamos Oh Wow Dios, hostia Un hombro no ¡Estoy en ello! ¡Uuuh! Hostia, qué guapo Esto, ¿no? Tú, 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 tú Esto es espectacular, ¿eh? Creía que te había perdido No te vas a librar de mí Hostia, y ese brazo ¿Qué ha pasado con ese brazo? Lo sé Pero, oye Necesitamos una gran fuente de agua en Wall Street Déjame comprobar la red Cuídate, tío Y usted enseña al marquería Lo haré Ocho, vale ¿Lo sabe? Ganky lo sabe todo Además, antes en clase estábamos de lo más raro Hostia, ¿qué es una escuela para superdotados, esa? ¿Qué dices, tú? Venga Venga, barco Hostia, Ganky Que siempre nos ha ayudado cuando íbamos a Homemiles Es amigo de Wild, vaya Ahora también nos va a ayudar cuando estemos con Peter Vale, un momento que He bajado pensando que Iba a tener que hacer algo Pero no, no Lo único que tengo que hacer es Tirarle las telarañas Que creo que no nos están llegando desde aquí abajo Vale Eh, puedo ¿Puedo subir, por favor? Uh, vamos al límite, eh Vale, creo que ya Ahora sí hemos subido lo suficiente, ¿no? Vale Joder, es que había caído mucho, tío Una altura Venga, tú, tú, tú Lo tenemos casi, ¿eh? Ojo, ojo, ojo Ahí viene Miles ¡Wow! Miles tiene poderes muy guapos, ¿eh? El tanque de agua del edificio Madison nos servirá Son casi 40.000 litros Entendido Gracias, ganky Son casi 40.000 litros ¿Quién mueve eso? No deberíais haber venido Arañas ¿Aún crees que lo tenemos donde queremos? O sea, joder, se había agarrado, ¿eh? Ya han hablado demasiado pronto Y se está haciendo aún más grande Uf Uf Cuño veneno Venga, tú Vale, un poquito de combate con Miles, ¿no? He acabado fuera Tú sigue subiendo y nos vemos en la azotea Hay que usar el depósito de agua Venga, va, 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 va ¡Ataques a distancia! Venga, tú Eh, tranquilito, ¿eh? Tranquilito Eh, vale, esta es tu barrera de concentración ¿Eso es arriba, no? Sí Eh, cura te gastando una barrera de concentración completa Tiene la barrera de concentración atacando y defendiéndote Ok Abajo Vale, me he curado Estoy pagado Te lo vamos a llevar Uh Eh, 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 eh ¿Qué ha pasado aquí? De repente casi me muero En una concentración atacando y esquivando a los enemigos Eso es una barrera de concentración completa para curarte o realizar un remate ¿Vale? Esa barrera de concentración solo la tiene Biles No, lo sé Hay que llevar arriba ¡Hola! Los remates son ataques devastadores que cuestan al menos una barrera de concentración completa Genera concentración al atacar y esquivar a los enemigos Toma Calentito para casa Yo podría, Marco, limitarse a los castillitos de arena Sí, no generan enemigos de arena Ok Ok ¿Pero luego tengo una reunión con el orientador y la directora? ¿Crees que estoy...? Escucha, puedo llamar a la directora Pero Nueva York te necesita ahora mismo Eres la mejor, mamá Y por favor, ten cuidado Te quiero, hijo Venga, perfecto Vale, la madre también sabe que Peter es Spider-Man Ahí va a ser la gente que empieza a saber que Peter es Spider-Man Venga, pum Pa' tu casa Vale A ver ¡Hostias! Eh, tranquilito, eh Ojalá pudiera hacer mi redacción de esto Las unis se me rifarían O se rifarían a Spider-Man Sí, se rifarían a Spider-Man A ti no creo Vamos Pum Va, va, va Estamos aquí a tope Empezó muy fuerte esto, ¿no? Tú, ¿qué pasa contigo? Tú, fuerte Vale, tenemos cargado el puño enero Pum Pues más fácil para tirárselo encima, ¿no? Está intentando comerme Démosle algo de beber ¡Vaya! ¿Lo logramos? ¿No? ¡Pip! Vale, vamos a Peter, ¿no? ¡Ojo, juguetes nuevos! ¡Ojo! ¡Wow! ¡Las alarañas! ¡Las alarañas! Hostia, la que está liando, tú ¡Miles! ¡Miles! Bueno, ¿en qué me acabo de meter? Pues eso me gustaría saber Tienes que calmarte, Marco ¡Hay gente inocente en peligro! Te preocupas por ellos Pero no por mí No escucharon a Marco Pero no ignorarán las almas Pero ¿y este señor qué es lo que quiere? ¿Por qué está liando esto? ¿Y ese? ¡Cuchas! Miles, pero Miles a tope ¡Vale! Vale Usa la barra de concentración completa Para poder ejecutar un remate devastador ¡Vale! ¡Remates con Peter! Por supuesto, ¿no? ¿Cómo no íbamos a tener remate? ¡Hostia, remate doble! Vale ¡Rubando! Vale Vamos ahí, vamos ahí a calentar ¡Fuera! ¡Uf! Me podría haber curado, ¿eh? ¡Cuchas! Creo que podía tirar Esto Agüita Agüita Voy irregular de vida Vale, ahora, ahora ¡Tómalo! ¡Mira, mira el remate doble! ¡Toma ahí! Ah, está duro Está duro esto, ¿eh? ¡Mieto ya! Ahora o nunca Spider-Man ¡A moverse! ¿Por qué nos rendiste una vez? Porque prometimos Proteger la ciudad ¡Hola! ¡Uy! ¡No ves nada ahora! ¡Hostia! ¡Que el rayo se lo llevó Peter! ¡Pita! Es el tío Absorbe el rayo Como si nada ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Wow! Y ahora un banjito ¡Oh! Y con esto Nuestro amigo y vecino Spider-Man Ha vuelto a salvar Nueva York Tengo arena En todas partes Se le metió la arena Por debajo del traje Muy de playa eso Marco, todo va a ir bien Nada me va bien Desde hace mucho tiempo Si quieres ayuda Solo tienes que pedirla Vosotros sois Vosotros sois Los que la necesitaréis Cuando vengan a cogeros A cogerlos A cogerlos Dice Pues Uy Uy ¿Por qué la prueba? ¿Por qué la prueba? Un destino Que no compartirás Hace horas que te estoy acechando Y ni te has enterado Patético Patético Os había pedido un igual Y esto Es lo que me traes Señor A lo mejor Necesito otro coto de caza Black Cat Trawler Wraith Tombstone Sandman Vulture Blizzard Encended los fuegos La gran cacería comienza Y no ha salido Pero evidentemente Los dos Spiderman Oh yes Esto era el prólogo ¿No? Un poquito Marvel's Spiderman 2 Necesitarás ayuda Bueno Interesante Es la primera vez Que usábamos a Miles Y a Peter Al mismo tiempo Parece que las misiones En las que aparezcan Los dos Irá un poco así ¿No? De que el juego Se irá poniendo Un poco con cada uno Está frita Pete ¿Ves esto? Un segundo Miles Yo me encargo No pasará nada Sí Aquí igual Eh Ganki Lo sé Lo sé Las comunicaciones De la ciudad Han caído ¿Qué ocurre Con las solicitudes Que llegan? Se van a la cola Pero Espera Voy a probar Un apaño Date prisa Esto es imagen De que vamos a entrar En gameplay Efectivamente Vale R3 Mostrará el objetivo Eh No No vamos a mostrar Ningún objetivo Chicos Lo vamos a dejar aquí Primera media horita Del juego Eh Un poquito de Prólogo Un poquito de Bayernman Por partida doble Chicos Tiene buena pinta Tiene muy buena pinta Como ha empezado esto Con Sandman Que no creo que haya Hecho su última aparición La verdad Yo creo que Sandman Lo volveremos a ver Durante la historia También que hemos visto La presentación de Kraven Que parece Que va a ser El gran villano De esta historia Y Nada más Espero que os haya gustado Este primer episodio Y a tope A tope con Marvel vs. Spider-Man 2 Adiós Game over ¡Suscríbete!